¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo. Ven juntito a mí. Quiero que tus manos me hagan mil cariños. Quiero estar en ti. Dame más amor pero más y más. Quiero que me beses como tú me besas y después te vas. Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto. Pero siento que tu alma me brinda. Me pide cariño y no más no me aguanto. ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Si algo en mí cambió te lo dejo a ti! Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí. ¡Qué bonito amor!